Bueno, estamos acá en la Unidad Barrial Promoción de la Salud Frente Sanitario de Octubres con el compañero Nico Reyes ensayando un poquito para el 24 de mayo, el martes, que vamos a estar en Montserrat en la Comuna 1, en una peña peronista y revolucionaria, víspera del 25 de mayo vamos a estar estrenando la Zamba de Octubres, la Zamba de la Unidad Peronista y también para el Merendero y para todo el peronismo revolucionario, el Bajo Flores también por supuesto el 26 de julio, la Martín Fierro, el Movimiento Evita, todos Zambita de Octubres, voy a cantar compañeros y compañeras, para la patria primero luego para nuestro movimiento, y por último, y no menos importante, para los hombres y mujeres de nuestro hermoso suelo en tiempos peleagudos como estos, ser peronista y revolucionario es un deber y un derecho aquel que con mi canto ejerzo, porque soy parte de este sublevado suelo el juzgar de la libertad, Francisco Alvero, les comparte su Zamba, Zambita de Octubre viva Néstor y Cristina desde el 2003, viva Gastón Arispe, viva Nico Reyes, viva Juárez, viva Alvero y tantas y tantos compañeros, viva Elvira, viva la patria carajo y viva Octubres y el peronismo revolucionario Zambita de Octubres quisiera cantarle, pues soy militante de esta agrupación Zamba peronista del pueblo argentino, Zambita nochera de liberación Zamba peronista del pueblo argentino, Zambita norteña por liberación Para un peronista no hay nada en la vida, como otro peronista seguro que no Para un argentino, para una argentina, la causa es la misma, la liberación Para un argentino, para una argentina, la causa es la misma, por nuestra nació muerta Zamba, Zamba de Octubres, nacida un día desde el corazón Zambita bien peronista, revolucionaria como esta nación Por Perón y Evita, Néstor y Cristina, por la patria grande y la liberación Y este 2023, Frente Justicialista de Liberación 50 años de cámpora al gobierno Perón al poder La patria peronista será soberana o no será nada Libre, justa y latinoamericana, no nos vengan con macanas Jamás arrodillada, ni al FMI, ni al imperialismo, ni tantico La patria es el pueblo, el pueblo es la patria, que crece en la alborada Liberación o dependencia, por la segunda independencia Y se va la segunda nomás, de la zamba peronista de octubre Y para el merendero del bajo flores, nomás Zambita de octubre seguimos cantando También militando con el corazón Con los compañeros, con las compañeras Con la patria al hombro, siempre cara el sol Por los compañeros, por las compañeras Con la patria al hombro, siempre cara el sol Por la senda de Vita, de Vita y el Che Pues los treinta mil, nunca me olvidaré Ni de las montoneras, de la patria grande Viva Evo Morales, Lula, Chávez y Fidel De las montoneras, de la patria grande Viva Evo Morales, Lula, Chávez y Fidel Zamba, zamba peronista, nacida en Cava, desde el corazón Zambita, zamba de octubre, es libre y soberana Como a mi nación Por Perón, Evita, Nestor y Cristina Por la patria grande y la liberación Por la patria grande y la liberación Hasta la victoria siempre venceremos 2023 Siempre junto al pueblo Y ahora, el 22 de agosto Día del 70 aniversario del renunciamiento histórico Debemos hacer un gran evento con todo el peronismo Y el peronismo revolucionario sobre todo Que sabemos que estamos acá desde el Bajo Flores Donde también están los compañeros referentes De la 26 de julio, de la Martín Fierro y todos los demás Octubres De frente También 50 años de la masacre de Trelew 70 años de Evita Nada más, gracias